Este jinete valiente, porque dice que las virtudes de un hombre no se miden de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo. Aquí está Corrales Jr. de Buenavista, sí señor. Vamos a ver de qué color le pinta el verde. ¡Ahí te va Corrales Jr. de Buenavista, corriente! ¡Se llama Sangre, Sangre Guerrera! ¡Es el Sangre Guerrera, sí señor! ¡Vamos a ver de qué color le pinta el verde, señores y señores! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Hoy preparado! ¡Vámonos arrimando! ¡Vámonos acercando! ¡El jinete y el salamirada encomendándose al todo poderoso! ¡Ahora! ¡Y les brinda la monta, venga la cruz, sí señor! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Aquí está Corrales Jr. de Buenavista! ¡Aquí lo empezó a cantar! ¡Aquí lo empezó a venir! ¡Le va a soltar, le va a soltar! ¡Se ha declarado la guerra! ¡Se va a prender la mecha! ¡Va a explotar la dinamita! ¡Arre, arre, espacios, arre! ¡Está frío, frío como lava de río! ¡Al viento, está al viento como lava de la fuente! ¡Y usted no pregunte quién es el puerto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está la corrosa, chico! ¡Le va a soltar, Corrales! ¡Ahora! ¡Lo empezó a medir! ¡Lo empezó a cantar! ¡Le va a soltar, le va a soltar! ¡Está frío, frío como lava de río! ¡Caliente, caliente como lava de la fuente! ¡Se llama el Corrales, un dior de Buenavista! ¡Arre, arre, espacios, arre! ¡Porque lo que vuela la casuela! ¡Y lo que camina la cocina! ¡Le va a soltar, Corrales! ¡Corrales, no mire, Corrales, lo pesa! ¡Corrales, Corrales, Corrales de Buenavista! ¡Corrales de Buenavista, sí, señora! ¡Le metió la mano diestra y siniestra! ¡Cuálto, puálto, puálto! ¡Acarreste, Corrales! ¡Corrales, sigue arriba! ¡Corrales, aprieta! ¡Corrales, castiga! ¡Acarreste, Corrales! ¡Ya le metió las dos manos! ¡El Corrales sigue apretando a su reír! ¡Se fue, Corrales! ¡Se fue, Corrales, un dior de Buenavista! ¡Venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, señoras y señores! ¡Pues bueno, mi gente bonita! A él decimos que nos íbamos a meter un concurso ahorita nomás que preparen, que por allá apreten el equiparar bien a los jugos y en lo que pasa ahorita, ¿no?